La posición de Asodore no se inclina en favor de la suspensión del voto preferencial a nivel municipal, más bien se suma a las voces sentarias que han planteado su aplazamiento hasta el 2024 cuando se hayan realizado las adecuaciones necesarias para asegurar su viabilidad desde el punto de vista democrático. Nuestro llamado al presidente Danilo Medina y al liderazgo político nacional procura la construcción de un espacio adecuado para la creación de lo que es el voto preferencial a nivel municipal para las elecciones del 2020, tal como lo dispone la nueva ley del régimen electoral. En la forma en que se propone aplicar en el próximo proceso electoral, el nuevo método disminuye la garantía de la preparación de la representación femenina, eleva el riesgo de la imposición clientelismo y promueve gobiernos locales más fragmentados y consecuentes con el método de nivel de gobernabilidad local. En este sentido, la Asociación Dominicana de Regidores hace un llamado al presidente de la República para que devuelva al Congreso Nacional la pieza legislativa con observación apropiada para corregir las distorsiones antidemocráticas que anulan importantes conquistas políticas de la mujer dominicana y estrecha los espacios de participación a los líderes naturales de nuestra comunidad que no podrían competir de igual a igual con grupos económicos poderosos que basado en dinero están secuestrando la democracia de nuestro país. Hoy en horas de la mañana estuvimos reunidos el consejo que está formado por 35 de diversos partidos políticos en la cual se planteó la posición de la Asociación Dominicana de Regidores para dar nuestra versión de los hechos en cuanto a lo que es el voto preferencial y la parte democrática que estamos llevando hoy en día. Las mujeres perdemos muchos espacios en lo que es el liderazgo comunitario y en cuanto a las aspiraciones políticas se refiere.